Afectados de Graceros y de otros cuatro ejidos más, tendrán un juicio agrario con el licenciado José Antonio Zamora Galloso, director general de Infraestructura de Conagua, en donde se discutirá la firma de cuatro convenios de indemnización de sus tierras. La problemática tiene alrededor de 55 años. Desde octubre de 2019, el licenciado Raimundo Amaro estuvo haciendo gestiones para poder empezar con este procedimiento legal. Van a firmar un compromiso ante el notario público, donde ellos se comprometen a realizar el avalúo que hace falta para terminar ya este conflicto en no más de 15 días y se comprometen a liquidar la indemnización de la presa Francisco Zarco en un plazo no mayor a 60 días. De acuerdo al abogado, las compuertas se abrieron debido al acuerdo que se tuvo por parte de Conagua. Y una vez regularizado el decreto de expropiación de la presa Francisco Zarco, no va a haber ningún problema o no debe de haber ningún problema para que continúe el programa de agua saludable. Las compuertas se abrieron porque se llegó a una negociación con la Comisión Nacional del Agua y hubo la disposición por ambas partes. Si todo el proceso marcha como se plantea, más de 400 ejidatarios se beneficiarán con un monto aproximado de 200 millones de pesos correspondientes al pago de sus tierras. Los afectados esperan que se arregle antes de que sigan los trabajos de agua saludable para la laguna, ya que manifestaron que se están utilizando sus terrenos en cuestión para este proyecto. Viene y Carrera, Meganoticias.